Canciones que van por el aire, en busca de algún corazón, canciones que son ilusiones y son como son. 11 y 49, comenzamos aquí Canciones a mi manera, damos paso ya al compañero Arnaldo Carrascosa, adelante. Pues buenos días, comenzamos hoy Canciones a mi manera, con un recordatorio de una persona que ha fallecido este fin de semana y que a la que yo le tenía un cariño especial. Era uno de los primeros amigos que yo me tuve en Valencia cuando era un crío, cuando tenía 17, 18 años, que empecé a estudiar en Valencia. Y la amistad ha continuado hasta este fin de semana en que murió. Él fue uno de los grandes animadores de la noche valenciana en los años 80 y es Salva Cartofa, conocidísimo en todos los ambientes donde se hablaba de cultura. Se le recuerda por haber puesto música en muchísimos de los bares más importantes de Valencia de aquellos años 80 y sobre todo porque era el dueño del No Cartofa, uno de los bares más importantes de Valencia, uno de los bares míticos del mítico barrio del Carmen de Valencia. Pues sea hoy este principio de programa, se lo dedico a él, a Salva Carchojo, al que no pudo sobrevivir al cáncer y lo enterramos este fin de semana. Vamos a comenzar con... La primera canción tiene mucho que ver con una de las mejores películas que se han estrenado en España en este mes de octubre. Se estrenó el pasado viernes de octubre. La película es Los Márgenes, yo la he visto, yo la recomiendo mucho, 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 mucho. Los Márgenes es la primera película como director de Juan Diego Boto, del gran actor Juan Diego Boto. Los Márgenes es una muestra de cine social muy bien hecho, sobre todo muy bien hecho aquí en España. Y habla de... Es la cuenta atrás de tres personajes que tienen historias que se enlazan entre ellos. Con el fondo hay una apropiación de un piso, perdón, un desahucio de un piso. Está interpretada por Luis Cosar, por Penebelo Petrus, por Adolfo Calvo, a Isabel Agrán. Y en un papel no muy agradable, el propio director, Juan Diego Boto, director y también este actor. Se estrenó en el Festival de Cine de Sebastián, pero a nivel comercial, como ya digo, el viernes día 7. Y con unas críticas excelentes. Os voy a leer, por ejemplo, la que hace la revista Fotogramas, una de las revistas especializadas al cine con más solera de España. Y que habla de las interpretaciones tanto de Luis Cosar como de Penebelo Petrus. Y que dice que lo que hacen aquí, Cosar y Cruz, es sencillamente deslumbrante y conmovedor. Eso te lo transmiten cuando estás viendo la película. Y además tiene otra cosa que me gustó mucho. Que aparte de ser una historia muy, muy honesta, muy bien construida, muy bien contada, muy bien interpretada. Porque además es una película que tiene algo que le falta a muchísimas películas, que es la humanidad. A esta película es una de sus mayores virtudes. La humanidad le sobra por todas partes. Yo digo, si la película es muy buena con interpretaciones, tanto por dirección como con interpretaciones. También lo es la canción que da título a la película y que precisamente escribió Rosalén para la película. La podéis oír, si veis el trailer, podéis oír la canción y en la película, en los créditos, la se oye. La película se llama, perdón, la canción se llama, igual que la película, no podía ser de otra forma, en los márgenes y canta Rosalén. La película se llama, igual que la película, no podía ser de otra forma, en los márgenes y canta Rosalén. La película se llama, igual que la película, no podía ser de otra forma, en los márgenes y canta Rosalén. Si nos falta el tanque. ¿Qué nos dá la fuerza, quién nos dará esperanza, quién todos los motivos para apretar los puños y deshacer la piedra de esta cuura? Vamos a darle. Un instrumento nuevo para aplacar el miedo. El grande se come al chico y sobrevive el fiero. Reconozco en tu mirada mi misma desesperación. Dejamos redes nuevas, la fuerza será nuestra unión. Grita, esta vida no es vida, si pa' acabar el día tengo que pelear. Lucha porque tu voz se escucha y sonará potente si es en comunidad. Siente que el alma está valiente y siempre va de frente con fuerza y dignidad. Grita, esta vida no es vida, si pa' acabar el día tengo que pelear. Grita, esta vida no es vida, si pa' acabar el día tengo que pelear. Siente que el alma está valiente y siempre va de frente con fuerza y dignidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un director no muy fácil de ver, porque sí que lo confieso, no muy fácil de ver, porque sus películas tienen que estar encima de ellas, son complicadas. Quizás la última, Matías y Maxim, que tuvo bastante éxito de público, sea la última y la anterior, las que más llegan al público. Pero él tiene películas muy, muy, muy buenas, como Yo, Más a mi madre, como Los más amores imaginarios, como Tom en la granja, como Justo el fin del mundo, como Lauren Haney Ways, que hablaba de la transexualidad, muy bien. Además de director, es productor y además escritor, suele escribir los guiones de sus películas. En la película anterior a la esta última, Matías y Maxim, mi vida con John S. Donovan, tiene entre sus protagonistas, bueno, Natalia Portman, Susan Sarandon, Kathy Bates, o sea, un repartazo, y en el reparto, la cabeza del reparto está King Harrington. King Harrington, os recuerdo, que fue uno de los intérpretes de Juego de Tronos. Por cierto, recomiendo fervientemente la nueva serie de HBO, La Casa del Dragón, que es una serie que pasa 200 años antes de todo lo que pasaba en Juego de Tronos. Estoy con ella, llevo cinco capítulos, no sé si son ocho o diez el total, pero la verdad es que me está enganchando y me está gustando muchísimo. Pero volvamos a Xavier Dolan. Se puede ver ahora en muchísimas plataformas, yo la he visto en Filmin, la película, la anterior a esta última que os he nombrado, la película es Mi vida con John S. Donovan, y es una película en la que King Harrington protagoniza a un conocido actor americano que tiene, se manda cartas, tiene correspondencia con un niño británico de 11 años. Y esta relación empieza suave y al final acaba con bastantes repercusiones. Bueno, es una película que hay que ver y que además tiene una banda sonora espléndida. En ella el tema que vamos a oír a continuación es del grupo Life House, es un grupo americano del que ya solamente queda el cantante, pero que hacían temas muy, 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 muy buenos, como por ejemplo este que vamos a oír ahora y que se llama Colgado, un momento, un momento de cuelgue. Gracias. 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 Roberto Patini acaba de sacar su primer disco grande. El disco contiene doce temas de los cuales cuatro son temas inéditos. Ella está sacada en el disco todo el material que tenía las redes más cuatro temas nuevos. Uno de esos temas está dedicado a su hijo Nico de dos años. Y es el tema que vamos a oír ahora. La canción se llama Canciones de amor para ti y es tan bonita, tan bonita. Vamos a oírla. 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 Comisiones de amor a ti y llaman a ti. Vamos a oírla. Vamos a oír, vamos a oírla. que papá nos haga boloñez a todos los domingos que algún día podamos ver juntos las de Sorrentino que los hombres de este nuevo mundo lloréis bien tranquilos que ahora solo te puedo escribir canciones de amor a ti que ahora solo puedo descubrir mi amor a ti desde aquí que ahora has hecho que solo te puedo escribir canciones de amor a ti y ahora no existe más nada no hay nada importante sin ti aquí antes de ser madre todo esto era como tan a ver la dueña es más agerada no puedes ser tan heavy bueno se te multiplica como todo es como estar vivo pero con dos mil tentáculos más para uno y para lo malo también a veces hay cosas que ha dolor miedos pero joder es bestia es que solo puedo escribirle canciones de amor a él te preocupa que ahora solo te puedo escribir canciones de amor a ti y que espero que el mundo se encargue de que estemos siempre sí que papá nos haga boloñez a todos los domingos que algún día podamos ver juntos las de Sorrentino la grande violenta que los hombres de este nuevo mundo lloréis bien tranquilos solo para ti NO SE HACER NI UN muevo FRITO ¡Ahhh! Todos, de todas, todo el mundo conocemos Netflix, conocemos Disney, Movistar, HBO, pero hay una plataforma que a mí, o sea, yo estoy enganchadísimo a ella, la adoro, me parece completísima, y yo la llamaría la plataforma de los cinéfilos. Tiene un inmenso material de películas, de series, pero además de películas y series que se salen de la norma, que son quizás menos comerciales. Por ejemplo, que hay muchas películas de nacionalidades diversas, no son como puede pasar en otra plataforma, son las películas comerciales americanas o europeas, y con las series pasa lo mismo. Además, Netflix tiene 36 canales temáticos, por ejemplo, un canal de películas sobre cine clásico, un canal de jazz, un canal sobre títulos LGTBI. Ahora, por ejemplo, hay uno que es un canal que es en vez del cine español, donde todos son películas españolas. También, actualmente, un canal que es Serializados, donde habla del Festival Internacional de Series, que también se está haciendo estos días. Además, tiene en su catálogo, donde pone colecciones, y hay colecciones de todo tipo. El cine que nos cambió la vida, obras maestras, comedias románticas, aventuras, el universo de la ciencia ficción, el cuarto poder, que va sobre la prensa, por supuesto, películas de todo tipo, películas de terror, cine de tapitas, cine de cines de siglos anteriores, que tomaban el té, películas de culto, bueno, es enorme, luego, las favoritas de Alfred Hitchcock, de Cronenberg, de Spielberg. Bueno, es un catálogo completísimo y que yo recomiendo muchísimo. Y una, además, tiene otra de las cualidades de Spielberg, es que estrena de forma inédita en España películas que no sean, que por un motivo u otro no se han estrenado en cine. Hace un par de meses estrenó una película que se llamaba Noches de Verano Calientes o Hot Summer Night. Es una historia, una película casi odiada por la crítica y que el público no vio casi. Está interpretada por uno de los actores del momento, Timothy Chalamet. Es uno de los actores más talentosos en la actualidad. Él ha interpretado en películas como Interestelar, como Lune, y va a ser el protagonista de la próxima versión de la película Wonka y la fábrica de chocolate. Bueno, pues esa película, Noches de Verano, que estrenó, es una película de 2017, y la estrenó Filmin antes de empezar por el cine. En España no se había estrenado. La verdad es que a mí me gustó más de lo que la crítica habla, porque es una película que empieza como la típica película de colegio de adolescente americana, pero luego se vuelve más oscura porque el protagonista se mete en una historia de drogas y de ese importante camello. En fin, una película que, por lo menos a mí me gustó verla, a pesar de que entré a ella por lo que había leído, por las malas críticas que había leído de ella, y me interesaba verla para poder opinar si era tan mala o no. A mí la verdad es que no me pareció tan mala. Bueno, y una de las cosas buenas también de esta película es la banda sonora. Una de las canciones que es la que he elegido para hoy, que a mí me gustó, que me gusta bastante, es de un hombre que se llama Martin Reb, y la canción se llama Escuche tu nombre. It's Your Name. I love you so, and I'll never let you go. I love you so, and I'll never let you go. Please hear my plea, say you love me dearly, and that you're mine, and you'll never tell me no, oh no. I fell in love, and the stars were above. I love you, and still do, now and forever. Please say you'll be just the only one for me. I'll be true just for you, just say you love me ever. Please hear my plea, when I say I love you really. I love to be in your arms the whole night through. Don't go away, cause you know I miss you dearly. I love to spend just all my time with you, I do. While I held you tight, and we danced to the night. In my arms, all your charms were sparkling in the moonlight. Your lips were divine, and you said that you'd be mine. I was yours for a time, now everything is alright. You'll be my love, and I'll be true to you. I'll kiss you tender, you'll say you love me too. Just hear my plea, and say you'll never leave me. I love you, I do, now and forevermore. I love you, I love you, I do, now and forevermore. Have you seen the news? I think everyone is sure that you know of the series that I've talked about. It's called Sagrada Familia. It's the last Friday. It's a series of eight episodes. And the director is Manolo Caro, a mexicanan. It's the director, for example, of The Casa de las Flores. And the one thing that was quite slow, that was Netflix, that was very bad. No, it was quite slow, but it was very bad. It was a first time, but it was a series that had very good interpreters. But the series was very stupid. Bueno, pues ahora sí que acaba de estrenar la serie Sagrada Familia. A mí personalmente me encantó. No he podido dejarla en reserva. Me he visto los ocho episodios. Es una película bastante adictiva y bastante siniestra, que habla de la maternidad, incluso desarma el mito de la maternidad. Además tiene un repartazo increíble. Está Naso Aninri, está Alec García, está Macarena Gómez y sobre todo está una Alba Flores en uno de sus papeles mejores últimamente. Ya tenía ganas de verla después de La Casa de Papel y Vis a Vis. Necesitaba yo ver a Alba Flores, una actriz que me encanta. Además con una cabeza que le funciona muy, 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 muy bien. Entonces recomiendo Sagrada Familia. Ya digo, ocho episodios. Con familias con secretos, secretos oscuros detrás de ella. Y muy, 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 muy recomendable. Intriga, drama, amistad, maternidad. A ver si puede ser, la veis, porque es una mirada bastante ácida sobre la maternidad. Y también con bastantes canciones interesantes en su banda sonora. Una de ellas de un grupo de los años 60, de Walker Brothers, una canción que siempre me ha gustado y me la volví a encontrar en esta serie, que es una canción que se llama Después de que se apaguen las luces, de Walker Brothers. Después de que se apaguen las luces, de Walker Brothers. La canción que se apaguen las luces, de Walker Brothers. La canción que se apaguen las luces, de Walker Brothers. ¡Suscríbete! 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 Y este programa se pasó hace unos meses pero está en el catálogo de Movistar Plus y que se puede ver en cualquier momento. El programa se llama Melódico. Melódico es un programa que brinde tributo al estilo musical más representativo de nuestro país. Un género que nos ha dado canciones que han traspasado años y generaciones. Es un viaje a la música de los años 60, 70 y 80, que dibuja el mapa de una época, de una sociedad, de un puente cultural entre España y Hispanoamérica. Una puerta hacia el feminismo, que comenzaba por aquellos años, un estilo de componer, una puerta a cantantes que fueron verdaderos ídolos, una puerta a canciones que son las bandas sonoras de un momento histórico de España. La vida sigue igual, eres tú, te quiero, te quiero, como yo te amo, vivir así es morir de amor, soy rebelde, digan lo que digan, yo soy aquel. Muchísimas canciones que podremos oír en este programa. Además cuenta este programa con una característica que a mí me gusta muchísimo y es el sentido de la canción que vamos a oír hoy. Es que en cada programa de los tres de una serie, con tres programas, tres artistas y un productor musical se meten en un estudio de grabación para interpretar en directo algunas de estas canciones esenciales en la historia de la música española. Escucharemos versiones de temas de Rafael, de Julio Iglesias, de Rocío Jurado, de Marisol o de Rocío Ducal, pero en versiones renovadas. Una de las ventanas que más me gusta, porque quien me conoce sabe que soy el presidente de fans del club de fans de Aciere Chandrías. Pienso que Aciere Chandrías es uno de los artistas, artistas, porque es artista con todas las palabras, más completos que hay hoy en España. Porque además de ser un grandísimo actor, tiene un grupo de música más tondente que es increíble, canta, dirige, porque ha dirigido algún corto y algún videoclip. Bien, es buenísimo, estoy enamorado de este hombre. Entonces en este programa melódico, pues una de las canciones fue la que, con la que acabamos hoy hasta el próximo martes día 25. Aciere Chandrías, junto con el grupo de Laporte, ha tenido una increíble versión de un citato de Rocío Jurado, ni más ni menos que Señora. Pues, con Señora, me despido hasta el próximo martes. Buenos días. Gracias. 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 보이는 Me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, como las palomas que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de mí. Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás. Señora, yo era parte de su vida y él, mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él. Señora, yo llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre, como el vagabundo que era libre, como la hoja seca que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí. 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 Ahora nadie puede hablar sobre mí, ahora nadie puede hablar sobre mí. De mí, de mí, de mí, de mí, de mí, de mí. Gracias por ver el video.